A continuación tenemos un match, lo que le sigue de sexual, tenemos a PSK Bici vs PSK Gamaze. Vamos a ver cómo se va a desempeñar este tiro, es Fox contra Diddy Kong, un match que honestamente ya estoy muy familiarizado con ambos gracias a Walker de Giro y gracias a el chango de Lise. Un saludo a Lise si está viendo el stream y un saludo a Walker de Giro si está viendo el stream también. Ahorita esto se va a reducir a qué mono va a dar más presión y aquí estamos viendo que a Bici le está funcionando la presión de maravilla, pero el posicionamiento de Gamaze es limpio, es increíble. Aquí viene Bici, insisto, no está dejando aterrizar a mi compilla Gamaze, Bici se da con la presión de los uppers, no está dejándolo aterrizar del todo bien. Downer, qué buen shield, qué buena paciencia por parte de Gamaze, ven nada más, ven nada más Bici, nada más jugando con ese escudo, jugando con la defensa de Gamaze, increíble. Mientras tanto Gamaze tiene que reincorporarse con esa banana, prohibido olvidar que el plátano en mano es una herramienta bastante, bastante valiosa para Diddy. Backdrop para hacer daño y poner a Bici en posición bastante incómoda, ven nada más la adaptación de Gamaze, este estilo de juego, excelente forward heal y excelente adaptación en el aire. Bici va a poder llegar, si llega, qué buen ángulo hacia abajo, recuperación baja, por cierto. Ok, ay Gamaze, qué buen up smash out of shield, logra comerse la recuperación de Bici. Buen dash attack y Bici nada más, hay que estar consciente de que con Fox no vas a poder matar del todo bien y Gamaze se recupera directamente con el up beam, me gustó eso, eh. Me gustó que reconoce, él sabe que Diddy Kong tiene una recuperación horizontal bastante buena, angulando obviamente el barril. Ahora bien, aquí Bici nada más presionándolo con el escudo, Gamaze sabe que Fox no tiene un kill throw, al menos un kill throw no en porcentajes, pues, convencionales. Buen air. Y el upper, el upper, qué buen reconocimiento ahí por parte de Bici, eh. Se acerca Gamaze, no le sale el follow up de todo bien. Vamos a ver, Bici sí puede reincorporarse con esa presión, con esa prezao. Muy buenos follow ups. Uh, y el texillo ahí, muy buen attack por parte de Gamaze para evitar un follow up seguido, pero Bici aún así que está conectando golpe tras golpe. Sin embargo, Gamaze este se está viendo bastante seguro. Lo que pasa es que cualquier abertura con Gamaze significa bastante porcentaje y no solo eso, sino un correcto posicionamiento del escenario. Buen dash attack. Bici, oh, y metiendo presión ahí por poquito, eh. Yo ya miraba un up smash, miraba la mataguinis ahí. Sin embargo, la smash 4, down tilt a up smash, se hace presente. Y aquí Gamaze nada más metiendo presión un aéreo tras otro. Y nada más ahorita el posicionamiento de Gamaze es impecable. Es limpio el ta... Ok, viene el auxillo, la sobreextensión. Bici ahí intentando castigar el aterrizaje. Muy bien, nada más paciente, eh. Paciente Bici ahí intentando encontrar una abertura, pero Gamaze simplemente no lo deja. Buen backer. Y viene el downer, no, simplemente el power tilt, pero no va a alcanzar a conectar desafortunadamente. Viene el per. Gamaze se mantiene bastante cómodo, mete presión al escudo. Bici, oh, y la falta de tech le va a costar. Le va a costar, le va a costar a Gamaze la vida. Y sin embargo ahorita Bici ya tiene el plátano. Gamaze se siente cómodo, se siente rico. Y esa backer también se va a sentir rico. Todavía no va a matar el snipe con la pistolita de cacahuates. La peanut gun. Ok, Bici. Se acerca el porcentaje. Posición incómoda por parte de Gamaze. Y la presión al escudo, simplemente esto puede ser para cualquiera, eh. Mapper, viene el otro. Uy, ok, forward tilt. Y el dash attack, la extensión de nuevo. El upper está fallando a sobremanera. No sé si sea plant, si sea smash DI. Pero el side B se emocionó con ese side B. Y Gamaze se lo lleva con ese up smash 1 a 0 por ahora. Se vio rico. Se vio bastante rico, lo admito. Se vio delicioso. No va a haber ajustes de personaje. Vamos a ver a qué escenario se nos van. De nuevo, Pokémon está de un 2. No va a haber ningún tipo de ajuste. La cuestión, el único ajuste que tienen que hacer es el de la adaptación. Y Bici está jugando bastante limpio. Ve nada más, agresión tras agresión. Golpe tras golpe. Tiene la banana en la mano. Gamaze la logra recuperar. Vamos a ver cómo aprovechar aquí la banana. Upper a Backer. Muy seguro. Me está gustando nada más lo seguro que está jugando ahorita Gamaze. Sin embargo, Bici con esa agresión se hace presente. Nair a Dash Attack también se va a lo seguro. Ahorita creo que up smash ya está en kill% y... Uy, cuidadito. Que ese, de hecho, precisamente ese Dash Attack de Diddycon casi no tiene ending lag. Si no es que no tiene absolutamente nada. Se parece al Dash Attack de Brawl. Buen Nair. Y aquí el Side B se hace presente. Bici paciente, eh. Paciente nada más. Gamaze de nuevo reincorporándose al Stage con ese Side B. Cuidadito con ese plátano, eh. Uy, Gamaze atrapándolo con el Down Tilt, eh. Le da una oportunidad más de vida. Buen read por parte de Gamaze con ese Forward Tilt. Bici llegando al centro del Stage con ese Side B. Tiene el Neutral B. No, el Nair, perdón. De nuevo, o sea, Gamaze paciente en su escudo. Él sabe que no tiene nada que perder estando en escudo. Muy seguro en esa defensa, eh. Segurísimo. Y, uy, por poquito estaba atrapando ahí el aterrizaje de Bici. Sin embargo, el Backer va a conectar primero dándole aquí la ventaja en stocks al buen Biciculator. Sin embargo, la paciencia y el estilo de juego de Gamaze. Son increíblemente buenos, eh. Increíblemente buenos. Un Upper. Viene el segundo, ¿no? Cualquier daño en estas stocks básicamente es muy, muy bueno. Backer todavía no va a matar por parte de Gamaze. Forward Tilt haciéndole el Two Frame. Y el Downer. Rico, rico, rico ese Downer por parte de Gamaze. Tiene de nuevo el Upbeat. ¡Oh, Dios! Tranquilo, eh. Gamaze, tranquilo. Mire, ahí tu intención con el plátano por poquito conectaba. Por poco. Buen Nair. Güey. La presión de Bici, eh. Es increíble la presión que está dando aquí. Buen Dash Attack. Gamaze, insisto. El estilo de juego tan seguro de Gamaze. Pero, o sea, es muy difícil tener la compostura. Ve nada más esas extensiones. Let's go. Y el Parry por parte de Bici. Conoce muy bien el estilo de juego de Gamaze. Están can... Está gustando... Es que me está gustando mucho cómo está jugando. ¡El Downer de nuevo! Me está gustando mucho cómo está atinando estos Downers Gamaze, eh. Dash Attack. Backer 1. Backer 2. Buen Forward Team. Otro Forward Team. Se viene el tercero. Y... ¡Uy, güey! Qué buena recuperación alta por parte de Bici para poder incorporarse correctamente al escenario. Viene el Side B. Perdón, viene la B directamente. El Upper. Claro que sí. Todo seguro. ¡Uy, qué buena extensión ahí con la B! El Futsul Banana y Golper por parte de Gamaze, eh. Increíble. Está jugando bastante seguro. Su estado de ventaja es increíble y no lo suelta. Gamaze también en la orilla es un monstruo. Bici tiene que adaptarse a la de ya, ok. Ahí intentó leer el Roll Out. Sin embargo, ese RID le va a costar el Stock. Muy sólido. 2 a 0 por parte de Gamaze. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!